Hola a todos, esta semana he encontrado el mejor Mock de Toyota AE86 en medida 6 espacios o 6 wide. Hace unas semanas buscando en Youtube nuevos Mocks, me encontré con varios Toyotas AE86 muy logrados, pero uno me llamó mucho la atención por lo sencillo que era de hacer, y es este que os traigo hoy. El vídeo es de Petty Beard, un fuera de serie en creación de Mocks de 6 wide, y que es el propietario de este Toyota AE86. Os dejo el link a su canal de Youtube donde podéis encontrar muchas más creaciones con el paso a paso y que os recomiendo echar un vistazo. También en la caja de descripción os dejo el link al documento que he creado con todas las piezas necesarias, el precio y los códigos de Lego en 2023. Sin más, comienzo el Speed Build para que veas el resultado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!